Los noviazgos se utilizaban para conseguir la herencia del apellido, el linaje o el patrimonio. Era raro que los noviazgos se establecieran por amor o por afinidad, pero con el tiempo los noviazgos se podrían llegar a tener cierto afecto de amor conyugal. Con el tiempo ya los hijos ya podían escoger con qué se iban a casar, pero sin embargo, pues siempre estuvo como... como... o sea, esta actitud manifestó una clara reducción de los noviazgos impuestos, aunque la endogamia seguía siendo una característica en el comportamiento de clases altas. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Esto fue todo. Chao.